Porque como mora se merece una ola ué, otra ola ué, un tsunami ué, y una lopa ué. Muy bien, muy bien, muy bien. Que ya todo se ha hecho, buen día, por lo menos que vean los mejores. ¡Viva el novio! Bueno, que has aparecido California, en serio. Muy bien, muy bien, lo mejor. ¡Qué espectáculo! Un espectáculo total, showman, aquí bailando, vamos, 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 genial. Son las 12 de la mañana, seguimos aquí. Seguimos, cantando de día, con lo difícil que es eso, cantando euforia de día, eso. La vocalista está aquí cantándonoslo aquí a capela ya, que eso sí que es difícil. A esta hora. Una que ahora es la mañana. ¡Gracias!